Música Ave María Purísima, Dios me libre jamás en la vida A quien se le ocurre pensar que te pueda llegar a engañar Eran tus palabras y como estaba enamorado Hasta tu pelo oxigenado, un poquito maltratado, pensé que era original Te creí, te creí, es verdad que te creí Me engañabas y yo ni siquiera me daba color El amor, así es el amor Ahora la mitad de lo que estoy ganando lo estoy invirtiendo En ponerme bien pedo y en olvidarte mi amor No es que te quiera de ninguna manera, me gusta ponerme borracho de gusto Y echárame unos gritos con esa canción Pero no es que te quiera de ninguna manera Me cae bien tu madre y le quiero mandar un saludo de veras Con el corazón No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera Me engañabas y yo ni siquiera me daba color El amor, el amor, el amor El amor, así es el amor Ahora la mitad de lo que estoy ganando lo estoy invirtiendo En ponerme bien pedo y en olvidarte mi amor No es que te quiera de ninguna manera, me gusta ponerme borracho de gusto Y echárame unos gritos con esa canción Pero no es que te quiera de ninguna manera, me cae bien tu madre Y le quiero mandar un saludo de veras Con el corazón No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera Traicionera No es que te quiera, no es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera Traicionera No es que te quiera Ave María Purísima, Dios me libre jamás en la vida A quien se le ocurre pensar que te pueda llegar a engañar ¡Gracias! Abila! No es que te quiera de ninguna manera, mi querida traicionera Gracias por ver el video.